Radio Chilango. Es momento justo y necesario de tener buenas noticias, así que recibimos con muchísimo gusto a Ezra Alcázar, cuentista, editor y difusor cultural para hablar de esta venta nocturna del Fondo de Cultura Económico. Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto. Buen día, Chilangas. Qué gusto escucharlas por acá. Igualmente, feliz aniversario para ustedes también. Oye, doble felicitación en este momento. Nos llevan un ratito, nos llevan unos añitos. Allá vamos. Ya pronto, ya pronto. 89 años se pasan de volada. Ay, no se erra. Sí, luego lo platicamos. Oye, ¿y cómo lo van a festejar? Cuéntanos, nosotras con pan de muerto, gracias a que Luciana no tiene respeto por las tradiciones, ¿ustedes? Mira, el Fondo de Cultura Económica cumple 90 años y alrededor de este cumpleaños se van a hacer un montón de actividades, pero una que es muy tradicional, que se hace cada año, es la gran venta nocturna que se lleva a cabo en la gran mayoría de las librerías del fondo. Sin embargo, pues como nos gusta darle importancia a las decenas porque tenemos pues 10 deditos en las manos, ¿no? Este año la venta nocturna pues es como con esteroides. Entonces vamos a llegar a 100 librerías que están por todo el país. 100 librerías van a estar festejando los 90 años con descuentos en los libros, ¿no? Todo el catálogo del Fondo de Cultura Económica, salvo las novedades editoriales, van a estar costando, van a tener un descuento del 30% y otras editoriales, o sea, no sé, un ejemplo puede ser Editorial Océano o la Distribuidora Océano, que distribuye libros como de Impedimenta, como de libros del asteroide o Colofón que tienen los libros de páginas de espuma, en fin, esas editoriales van a tener descuentos entre el 20 y el 50% de descuento. Esto va a ser el 29 y 30 de agosto. Pero mañana que es 29, en las librerías va a haber muchísimas, muchísimas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a la librería Elena Garro que está ahí en La Conchita, en Coyoacán, por cada 200 pesos que tú compres de libros, que pues con esos descuentos van a ser varios libros, te van a dar un boletito con el cual vas a poder entrar a una rifa, a una tómbola, así como ahora se hacen tan famosas las tómbolas, pero esta más divertida, en donde vas a poder sacarte paquetes de libros, en donde te vas a poder llevar un librero que estuvieron haciendo los compañeros de mantenimiento del fondo, e ilustrado por los ilustradores que trabajan con nosotros en la Conexión Vientos del Pueblo, o también una bicicleta para que pues podamos huir del tráfico de esta ciudad y hacer un poquito de ejercicio. Hay muchísimas, muchísimas actividades alrededor de estos 90 años, pero mañana y el viernes es la venta nocturna. Uy, buenísimo. A ver, horarios, a partir de mañana ya que, si voy en la mañana, digamos, dice nocturna, pero yo voy en la mañana porque pues aquí saliendo, ¿verdad? Sí, ¿ya tengo los descuentos? Ya hay descuentos, ya puedes ganarte boletitos, hay librerías, por ejemplo, en donde por su tamaño no se va a poder hacer una tómbola, pero entonces ahí te van a dar un paquete de libros si tuviste suerte, ¿no? Los horarios son muy variados porque muchas librerías, por ejemplo, las tenemos en museos, ¿no? Entonces, pues el museo cierra a las seis de la tarde, pues a esa hora cierra la librería. Pero hay otras librerías, por ejemplo, como la Rosario Castellanos, que pues seguramente vamos a estar allí hasta la una de la mañana como suele suceder, ¿no? También va a haber pastel, va a haber grupos musicales, va a haber escritoras y escritores firmando libros, dando charlas, ¿no? Es una fiesta, fiesta para los libros. Además, pues debo ya hacer el comercial completo, ¿no? Porque son muchas actividades. El martes próximo, el tres de septiembre, en la librería Rosario Castellanos se inaugura la exposición en el fondo, no todos son letras, noventa años de la gráfica en el fondo de cultura económica, en donde uno va a poder ver el gran archivo gráfico que tiene el fondo, porque pues antes que las cosas no eran digitales, pues los ilustradores te llevaban su ilustración, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas ilustraciones maravillosas que tenían las primeras ediciones del Llano en Llamas o de Pedro Páramo, las vamos a poder ver allí, ¿no? Es esta historia que no es solamente de una editorial cualquiera, sino que es de todas y todos los mexicanos. Bueno, pues yo me voy con muchos apuntes, pocas sorpresas, Luciana que come pan de muerto en agosto, obviamente quiere ir a la venta nocturna en la mañana. Obvio. Ezra, que es un gran ciclista, porque Ezra es un gran ciclista, va a ir para una bicicleta, claro, claro. Bueno, hay que conocer a nuestra gente, ¿verdad? Y sobre todo a nuestros autores, querido Ezra, todo esto que nos compartiste tan ampliamente, lo que abrazamos y te felicitamos un montón por esta organización, ¿hay alguna página, un catálogo, una guía, digamos, para tenerlo más a la mano? Pueden entrar a elfondolenlinea.com y ahí van a encontrar un banner luego, luego, con venta nocturna y pueden ver toda la programación, porque como decíamos, son 100 librerías, es imposible decirlo todo, a uno se le olvidan las cosas, o también pueden seguirnos en redes sociales, arroba FCE México, y ahí van a encontrar toda, toda la información de las charlas, de los invitados, de las sorpresas, de las conferencias, de las exposiciones y de los conciertos. Ahí nos vemos sin lugar a dudas, Serra, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias. Abrazos y muchas felicidades, qué bonito hablar directamente con ustedes y no nada más estar respondiendo al aire porque uno las está escuchando todas las mañanas. Te queremos mucho también en nuestro chat, en todas las plataformas, Serra, un besote. Besos.